Esta fórmula tan bonita que hemos visto, P por V igual a N por R por T, puede servir para calcular la densidad de un gas, de un compuesto. Nosotros sabemos que la densidad es la masa partido del volumen, ¿sí o no? Y nosotros sabemos que el número de moles es la masa partido del peso molecular. Entonces yo aquí puedo hacer un truquillo matemático, que es pasar el volumen aquí dividiendo, pasar el peso molecular multiplicando, y R y T que están multiplicando en el segundo miembro pasan dividiendo al primer miembro. Entonces me queda que la masa partido del volumen es igual a peso por el peso molecular partido de RT. Y como la masa partido del volumen es la densidad, yo puedo escribir que la densidad es la presión por el peso molecular partido R por la temperatura. O si lo podéis escribir de otra manera, a lo mejor os gusta más en línea, la presión por el peso molecular es la densidad por R por la temperatura. ¿Siete tú qué cosa? Entonces en algunos problemas os van a dar la densidad, o os van a pedir la densidad. Entonces, para no tener que despejar esto cada vez, os aprendéis esta fórmula. Y os aprendéis esta fórmula también. Venga, regla de neumotécnica para aprenderse esta fórmula. Pues las personas del PP son de... ¿De dónde son? Son de... También se me ocurren insultos nada más. Ahora mismo. No, pues entonces no... Se va a creer que los odio. Son de... ¿De dónde son? Son del... Una vez yo empecé con R. Son de ronda. Del tajo de ronda. Ya está. Yo diría, espero que no me escuche nadie. Las personas del PP se tienen que tirar por el tajo de ronda. Pero es solo para aprenderse la fórmula, ¿vale? No tienen ningún pensamiento más. Simplemente yo veo a alguien con el logo del PP tirándose por el tajo de ronda y me acuerdo de la fórmula. ¿Vale? También podría haber dicho, como yo soy fan de Spiderman, Peter Parker escala el tajo de ronda. ¿Vale? Ya eso es... Ya cada uno que... Que piense... ¿No?